Antonio Ramírez, que ha elaborado un estudio que forma parte del informe que la policía ha entregado al juez el pasado 6 de febrero, que obra en nuestro poder y que consta de la declaración de un testigo que vio a dos individuos empujando la silla de ruedas. También contiene el resumen forense sobre cómo estaría el cuerpo ocho años después y el informe del geofísico Luis Avial, firmado todo ello por el criminólogo Nacho Abad. El estudio detalla los recorridos de Carcaño hasta el río y en eso tiene mucho que ver la labor de Antonio, de nuestro invitado que por primera vez habla en directo en televisión. Como antes apuntaba, prefiere ocultar su rostro, pero no se autoriza a decir su nombre. Antonio Ramírez se llama y su ocupación, detective. Antonio, buenos días. Buenos días. Según su estudio, y me gustaría empezar por el final, elaborado a partir de la sentencia de los hechos probados, del informe criminológico, mucho tiempo de estudio, ¿qué nivel de probabilidad hay, Antonio, de que Marta fuese arrojada en ese lugar, en ese tramo donde ahora se busca? Pues algunos resultados de los análisis que se hacen, utilizando distintas metodologías, en algunas metodologías llega a dar un resultado de un 90% de probabilidad. Un 90% de probabilidad de que Marta fuese sido arrojada en esa zona donde, insistimos, ahora los puzos están trabajando, ¿verdad? En ese lugar, según las teorías de Serrano Gómez, pues concurren todos los factores que son necesarios para que se produzca el hecho delictivo. Los factores, la motivación por deshacerse del cuerpo y los efectos, es un lugar despoblado, con ausencia de testigos, aunque está en pleno centro de Sevilla prácticamente. La proximidad, es un lugar cercano, además es el medio en el que se movían los condenados. La oportunidad, es otro factor que se reúne ahí, o sea, no necesitan ayuda de terceros ni de medios más sofisticados. Y además el lugar presenta un factor que es muy importante, que es la recompensa inmediata. O sea, su finalidad es deshacerse del cuerpo y los efectos. Pero una vez que llegan a nivel del río, es compatible con todas las teorías. Las teorías de Gofferson y Hirschi sobre la elección racional relacionadas con las teorías de la libre elección. Los sujetos eligen el mínimo esfuerzo, rápido, cercano, fácil y con la recompensa inmediata. Cubre sus expectativas. Bueno, permítame, permítame, antes de entrar en varias de las deducciones y de las probabilidades, a la luz de su estudio, ya hemos señalado esa zona del río donde se está buscando, como de alta probabilidad, un 90% señala de que estuviese amarta allí. Hay otro punto del río en el que también, según su estudio, hay una probabilidad significativa de que acabaran los restos, ¿verdad? Otro punto. Sí, Fernando. Cuéntenos, ¿dónde es? Sí, sí. Hay otro punto que se ha analizado y que presenta la misma concurrencia de factores, la misma concurrencia de factores que este punto, y que difiere en una distancia de dos o tres minutos más en el tiempo de exposición en el traslado. Lo que sí quisiera hacer un inciso, Fernando. Sí. Debemos respetar el trabajo de las fuerzas de seguridad mientras están trabajando en ese punto y no interferir con opiniones paralelas. Por supuesto. Estamos hablando de mantenernos dentro del marco de la legalidad. Claro, en sus conclusiones, que fueran parte de ese informe policial, se detallan una serie de recorridos que han motivado en gran medida, junto con todos los datos restantes, la búsqueda. Hemos visto, por cierto, el recorrido y una cámara subjetiva ha seguido desde León 13-58, el domicilio de Miguel Carcaño, hasta el río cual podría ser el itinerario. A la luz del estudio, dentro de lo probable, una silla de ruedas. Sí. Es también algo fundamental, porque, claro, pasa inadvertida en un entorno médico. Recordemos que pasa por una zona hospitalaria. A media luz, con una persona, se supone, encima, que puede ir cubierta para que pase lo más inadvertido posible. Digamos que ese es uno de los factores también determinantes, ¿verdad?, ese vehículo, la silla de ruedas. Sí, sí, sí. La silla de ruedas, si se analiza con objetividad los hechos probados, porque el estudio se basa en analizar los hechos probados, si se analiza con objetividad, el único medio probado que se utilizó para trasladar el cuerpo es la silla de ruedas. Solo la silla de ruedas es un hecho probado que se utilizó para trasladar el cuerpo. Existen trazas de ADN halladas por el análisis de policía científica de que ese medio fue utilizado. Todos los demás, ninguno se ha probado de que haya sido el medio utilizado. Lo que ocurre es que Carcaño intenta despistar, alejando a la policía la investigación del lugar y también incorporando otro vehículo, una moto, creo, en este caso. Sí, vamos a ver. El autor, como cualquier imputado, tiene una finalidad en general, que es evitar su responsabilidad. ¿Qué ocurrió? Pues añade unos datos desde la primera versión, que es incluir un vehículo en su relato, incluye la participación de un tercero para justificar un lugar apartado del escenario. Hay un aspecto también significativo que le llama la atención y es la vuelta de Miguel Carcaño hasta el lugar donde ya ha depositado la silla de ruedas. Él se va en moto a cama, según la investigación, pero cae en la cuenta de que tiene que volver a por esa silla de ruedas después de la cantidad de llamadas telefónicas que se están recibiendo en ese domicilio. Y también se ha reconstruido, precisamente en el informe de Viene, esa vuelta hasta el lugar donde ya ha dejado la silla de ruedas y de nuevo hasta la casa para dejar allí la misma. La relación de todo eso proviene del efecto mariposa, de la teoría de Edward Lawrence, la teoría del caos. O sea, se trata de interrelacionar hechos que parecen inconexos y buscar una relación entre esos hechos. Y hay varios, varios, que terminan conectando entre sí. Uno, el testimonio que le sitúa con una imprecisión horaria sobre la una y media en el portal, manejando la silla vacía. Otro, el hecho de que Carcaño, cuando recibía las llamadas, estaba en camas. O sea, la localización BTS lo localiza en camas. Pero sí existe el testimonio de la menor que cuenta, y no cuenta lo que le contó Carcaño, se cuenta que el autor recibió varias llamadas y que salió de madrugada por la ventana con la moto parada para no hacer ruido. O sea, lo que trataba era de no desmontar esa coartada de que él seguía en camas. ¿Y por qué sale de madrugada? Pues es lo que interrelaciona otro de los datos importantes. La segunda llamada que recibió de la madre de la chica frontalmente le dice oye, tú eres la última persona con quien se ha visto mi hija y tú tienes que saber dónde está mi hija. Entonces, hay ahí un cabo suelto que se llega a deducir que es la silla de ruedas. La silla de ruedas, cuando hicieron el traslado, tuvo que suponer para los dos sujetos un estado de estrés muy importante. En el momento que llegaron al lugar y se deshicieron del cuerpo, le produce una bajada de adrenalina, un temblor en la rodilla y ya dicen, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos separamos tú para tu casa y yo para la mía. Y la silla de ruedas la tuvieron que dejar escondida en algún lugar del entorno. Entonces, cuando la madre de la chica le llama de madrugada y frontalmente le dice que está relacionado como la última persona que vio a la chica, es lo que hace salir precipitadamente al sujeto a buscar la silla de ruedas. O sea, si encuentra la silla de ruedas donde la había dejado, estaba perdido. Y el sujeto cumple como se habla de las historias de criminalística. El sujeto coge y vuelve al escenario del crimen y vuelve al escenario del crimen obligado por la necesidad de devolver la silla a su sitio. Esa silla, pues, entraría en el piso. Esa vuelta al piso crea mucha controversia porque le sitúa en el piso en el momento de que la otra chica, la novia de su hermano, estaba en la vivienda. Crea mucha controversia. Pero bueno, llegamos a la deducción de que la otra chica quizás ni se cruzara, ni lo vio, ni se enteró de nada. Según se desprende de las declaraciones, la otra chica, a la hora que él volvió al piso, estaba dormida. Su hermano estaba trabajando y él llega con su llave, abre sigilosamente, le vio al vecino en el portal, que le sitúa en el portal y devuelve la silla a su lugar. Claro, lógicamente, devuelve la silla a su lugar si habían utilizado para lo que la habían utilizado, tuvo que coger un trapo. Y limpiar por encima los restos. Trapo que guarda en su chaqueta y es donde aparecen los restos. Claro, ese trapo es, según he leído yo y según se desprende de las pruebas, es la única traza de ADN de la víctima que se encuentra en la chaqueta, en el bolsillo interior de su chaqueta. Porque a esa hora ya había estado en cama, ya había hecho los deberes, ya había lavado sus ropas, ya había eliminado los efectos. Ah, claro, Antonio. Y vuelve a la casa con ropa limpia y pensando que él ya había hecho los deberes. Cuando se guarda ese trapo, porque claro, el trapo... El trapo es fundamental, pero discúlpeme, Antonio, porque estoy ya fuera de tiempo. Es muy interesante, insistimos, es parte de todo el informe policial que ha motivado la búsqueda de Marta del Castillo. Solamente 15 segundos más. Tan interesante que fue una parte de una publicación pendiente. ¿Cómo se llama, por cierto? Ante el abismo. Ante el abismo. Antonio, si no le importa, le emplazo a otro próximo programa para seguir detallando en plena semana de búsqueda algo tan importante como el informe o el estudio que forma parte del informe policial que se ha entregado al juez. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Muy bien. Buenos días. Buenos días.